Solo quería pedirte perdón. Me marché sin darte ninguna explicación. Hice fatal. Fatal. Y lo siento mucho porque te juro que jamás he querido hacerte sufrir. Te odio. Parecías muy convencido de tus decisiones. No, Maca, me ha costado muchísimo. Hacer mi vida sin tenerte las 24 horas taladrándome la cabeza. Lo siento mucho. Porque solo cuando tú me miras soy. No, no digas eso. Pero es que es la verdad. Tú eres, aunque yo no te mire. ¿Ves? A que sigues siendo. De verdad lo siento. No, no digas eso. ¡Suscríbete al canal! En París. Si es que tienes mucho talento, Macarena. Ya, pero... Lo de Pipa no va a ninguna parte. Puedes venir conmigo si quieres. Pero es que... Estoy muy orgullosa de ti. ¿Y qué hago con mis clases? Te quiero. Y yo a ti. Lo sé y lo entiendo. No, Leo. Por primera vez no tiene nada que ver contigo. Ahora sé que el amor no tiene que doler. Ahora sé que primero tienes que aprender a quererte bien. Y que solo entonces estás preparada para querer y compartir el camino.